de la casa de su mamá, Los fans de Jenny Rivera se dieron cita anoche en Long Beach, California, para recordarla en el tercer aniversario de su muerte. Algunos también fueron a casa de su mamá, Doña Rosa, y otros, ahí ven la casa de Doña Rosa, y los corazones y flores que le llevaron, también le llevaron flores al cementerio, y muestras de cariños para ella y toda su familia. Para mí está viva, sí. Yo tengo fotos en mi casa, en cuadros, como le digo, y vengo cada mes, y allá también. Jenny siempre seguirá con nosotros, siempre estará aquí, en espíritu, en corazón, porque Jenny Rivera siempre vivirá. Bueno, los fans soltaron cientos de globos, interpretaron algunos de sus éxitos en homenaje a la gran dama. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias! ¡Gracias!